Y ni siquiera estaban ahí, estaban en otro lado. Me estuvieron con un arma, con un arma que no es arma. Y yo estaba en el proceso de la droga. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se hizo? Bueno, pero por supuesto. La propiedad que al interior tiene puercos, patos, chivos y gallinas quedó de cabeza. Cada habitación quedó desordenada por el cateo. Es que no es un asunto personal. Es que están malas cosas en Guanajuato. En cuanto a la impartición de justicia. Se acuerda muy desafortunadamente el presidente, porque es un tema que él y yo hemos practicado en lo corto. Y él me ha dicho que no hay ningún problema con el fiscal. Yo se lo pregunté personalmente cuando vino a Guanajuato. Y me dijo que no había ningún problema. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carremona. Hoy vamos a platicar acerca de lo que hay detrás del montaje que realizó la autoridad o el gobierno de Guanajuato, encabezado por Diego Sinué, estepanista golpista, que en su momento solicitó que el ejército de Estados Unidos interviniera en nuestro país para darle en la torre a López Obrador. Y es que todo parece indicar que Diego Sinué autorizó este montaje de la detención de la mamá de El Marro con el objetivo de que sucediera todo lo que vimos, bloqueos, enfrentamientos, corretizas, videos del marro y demás, para distraer a la autoridad federal, para distraer al gobierno del presidente, y de esta manera abrirle cancha, como dicen, a el grupo de Jalisco y de esta manera atentar contra García Harfuch. Entonces el fiscal lo dio a conocer en una entrevista y él le dice claramente que es un montaje. Vamos a empezar a abrir la información, dice que la detención de la madre de El Marro podría ser montaje de la fiscalía y anuncia investigación Hertz Manero. De entrada tenemos que el día que llegaron a la casa de la señora resulta que nada más iban en busca de un carro robado y nada más, que no tienen la orden de detener a la señora. Y entonces de ahí se agarraron para, obviamente, ya no, pues obviamente ya entrar a la cárcel. Vamos a ver este video para que vean cómo fue la entrada a su casa. De acuerdo con el medio El Universal, la propiedad que al interior tiene puercos, patos, chivos y gallinas quedó de cabeza. Cada habitación quedó desordenada por el cateo. Ahí vemos un cuarto. También vemos que se rompió la ventana. Vemos también este otro cuarto, también un poquito desordenado. Este otro también. En fin. ¿Qué propició todo esto? Bueno, lo que ya sabemos, lo que les decía al inicio, el enojo del marro, parece que a él también lo engañaron. No, obviamente no lo estoy defendiendo. Simplemente lo utilizaron de alguna manera para que orquestara todos estos bloqueos, estos videos donde amenazaba el gobierno, para mantener a todo mundo distraído. Entonces, ¿qué pasó después? Detienen a la mamá, le hacen audiencia y secuestran al perito que estaba a cargo de presentar las pruebas para que la señora no se presentara, para que la señora no fuera liberada. Y resulta que mágicamente el perito no se presenta. Yo dije en días anteriores que fue Diego Sinue, y parece ser que efectivamente eso fue lo que sucedió. ¿Qué pedió el cartón al metodímetro de los pies de aquí, de la parte de ahí? Ya nos vemos, ya nos vemos. Vestida con una blusa floreada, pantalón de mezclilla y tenis rosas, además acompañada de dos hombres, fue como salió del penal de Puentecillas en Guanajuato, María Eva N., madre de José Antonio Yepes Ortiz El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima. La mujer quedó en libertad por falta de pruebas cuando la jueza Paulina Iraíz Medina Manzano decretó la no vinculación a proceso de la señora, una de sus hijas, una sobrina y dos hombres detenidos el pasado 20 de junio en San Isidro Elguera Celaya, luego de un operativo y acusados de narcomenudeo. Con la liberación de la mamá del Marro, no quedan personas detenidas del operativo realizado la semana pasada contra presuntos miembros del cártel de Santa Rosa de Lima. La audiencia inició el sábado por la mañana y se prolongó hasta las 16 horas del domingo porque no se presentó el perito de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quien debía presentar las pruebas de cargo. La defensa de los acusados demostró que a sus clientes, entre ellos María Eva N., les sembraron dos millones de pesos y comprobó que el dinero había sido sustraído por la Agencia de Investigación Criminal de más de 30 domicilios de San Isidro Elguera, ajenos al grupo delictivo. Además, una familia y los acusados fueron detenidos ilegalmente. Entonces, parece ser que le sembraron ciertas pruebas y fue justamente lo que enojó a Gertz Manero. Tan es así que él lo denunció en esta entrevista que le hizo Joaquín López Dóriga. Se ven en contra del fiscal Carlos Amarriba. Se salen a decir que todo lo que les pasó fue porque nosotros no aceptamos quedarnos por lo que ellos habían hecho mal. ¿Eso se entiende, Joaquín? Sí. Bueno, pues es que si tú me dices que iban a buscar un coche y detuvieron a cuatro personas... Pero, pero, pero no estaban ahí, ni siquiera estaban ahí, estaban en otro lado. Nos pusieron con un arma, con un arma que no es arma. Y yo estaba en el proceso de la droga. ¿Cómo se hace un vehículo? ¿Por qué es un montaje? Bueno, pues, pero por supuesto. Pero además, es una irregularidad procesal. Entonces, ahí lo dice con todas sus letras, que sí, es un montaje. Y obviamente esto abrió la puerta para que los jueces corruptos dieran con la liberación de la señora. Por eso es que López Obrador se enoja en la mañanera de este lunes y acusa protección de jueces y acusa también que por eso va a iniciar una investigación en contra de los fiscales de Guanajuato. Entonces, en este caso se va a hacer una investigación a fondo para revisar por qué motivo se dejó en libertad a estas personas. Y después, todavía tiene el cinismo Diego Sinue a decir que, como en Ciudad de México hay mucha inseguridad, el presidente no habla de Ciudad de México. Lo que se hace es un hinchamiento mediático en contra de las autoridades locales. Pero hoy no, el presidente no señaló que en Ciudad de México se dejó crecer el crimen organizado. ¿Será porque todos los que gobernaron Ciudad de México ya están en su gabinete? Y después, el presidente después de que dice que las cosas están mal en Guanajuato, Diego Sinue le responde también. Ahorita vamos a ver lo que dice el presidente. Es que no es un asunto personal. Es que están mal las cosas en Guanajuato. En cuanto a la impartición de justicia y, sobre todo, impera la violencia en el Estado. Yo les he comentado que de todos los homicidios que se cometen en el país, del 15 al 18% se llevan a cabo en Guanajuato. Es un asunto completamente atípico. Son muchos homicidios. Es lo que está pasando. Entonces, bueno, ahí le muestra la gráfica. Y finalmente, Diego Sinue va con Denise Merker a acusar a López Obrador de lo que ya les había comentado, de que él le ha dicho a López Obrador si tiene problemas con el fiscal y él supuestamente le ha dicho que ninguno. Me parece que es una declaración muy desafortunada del presidente porque es un tema que él y yo hemos practicado en los cortos. Y él me ha dicho que no hay ningún problema con el fiscal. Yo se lo pregunté personalmente cuando vino a Guanajuato. Y me dijo que no había ningún problema. Obviamente, ¿qué quieren que haga? Cuando el presidente quiere tomar acciones, le dicen que hay autonomía de los estados y que no puede intervenir. El presidente los deja a su libertad y luego dicen que los abandona el estado federal. Finalmente pónganse de acuerdo, señores. ¿O no? Así de simple. Entonces, ojalá que se investigue este montaje que a todas luces parece que lo es. Y todo para llevar a cabo o dejar que los Jaliscos efectuarán el ataque a García Harfuch. Seguramente eso saldrá en toda la investigación porque hasta el propio García Harfuch va a salir embarrado. Con todos los nexos que tiene también y que ya les presenté en estos días. Así que amigos, pues llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a mi canal. Yo soy Fernando Carmona, parte de la defensa de la verdad, porque recuerda que la verdad no será libre.